El otro día estaba checando mis correos y vi que tenía una invitación del embajador británico en México para celebrar el jubileo de platino de la reina, así que me lancé Llegamos a la residencia británica, cantamos los dos himnos, luego brindamos por la reina Y empezó la fiesta, luego salieron artistas que amamos del Reino Unido Y amé ver a Amy Winehouse Y amé ver a Amy Winehouse